¿Qué es lo más costoso que has comido alguna vez? Seguramente habrás gastado mucho dinero en alguna cena romántica, pero no creo que tanto como lo que se podría gastar para comer algo de oro. Aunque para algunos sea imposible y no le encuentren sentido alguno, el oro es uno de los ingredientes utilizados en la gastronomía más prestigiosa de algunos países, así es, el brillante y dorado metal sirve para decorar pasteles de bodas y los más refinados platos. Así es, una hamburguesa con oro. El oro es un metal libre de sabor que no contiene químicos y su textura es blanda, tres características que van bien con la gastronomía. Pero si no tiene sabor, ¿por qué se usa como ingrediente? Pues por sus cualidades estéticas en el plato y al ser algo extravagante que sirven las cocinas de lujo, consumir platos elaborados con oro le confiere al comensal un estatus de privilegio. ¿Cómo se prepara? Para preparar este ingrediente, se utilizan pepitas de oro de bajo quilataje que son fundidas y prensadas en láminas delgadas, que simulan la apariencia de una hoja de papel. Esas láminas son empalmadas y batidas para disminuir a lo máximo su espesor. El helado se ve muy provocativo. Casi a todo se le puede colocar oro. El oro comestible tiene diversas presentaciones, en forma de polvo, hojas o copos. También puede servirse en forma de escamas. En India, las hojas de oro suelen utilizarse para decorar pasteles de bodas. En algunos restaurantes de China se sirven bebidas salpicadas con polvo de oro, mientras que en Francia y sucia se venden al público trufas de chocolate adornadas con fragmentos de oro. Y en Pakistán se consume oro bajo la creencia de que es un poderoso afrodisíaco y estimulante. El chocolate y el oro parecen una combinación ganadora. En cuanto a consumidores del metal precioso, India es el país donde se consume más oro por año, unas 12 toneladas. Sin embargo, en la Unión Europea y los Estados Unidos su consumo está autorizado para la decoración de alimentos. Así es, no te va a dar poderes especiales o un sabor exquisito el comer oro, solo es para que te sientas, superior a los demás y claro, para demostrar que tienes mucho dinero. Con información de dinero en imagen, VIX y la neta noticias. Imágenes de Google, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.